Ella habla de la rutina El cielo se demuestra más intocable Cuando el café de mi suelo se intenta subirá Cuando el café de mi suelo se intenta subirá En un momento, un buen desayuno Sofrecen claves de verdad como azúcar al té Reclamos vestidos de invisible no son más De pequeñas deslocadas al mismo pecho de donde salen La rutina me paga los puestos La rutina me acaba los puestos Soñarte transformando Dormidos los puestos La rutina me acaba los puestos La rutina me acaba los puestos Soñarte transformando Dormidos los puestos La rutina me acaba los puestos De la rutina me acaba los puestos La rutina me acaba los puestos Así que, si no se pierdan Soñarte transformando Y no se pierza